hola amigos bienvenidos a me pasa más hoy os traigo un nuevo tutorial a ver si os gusta hoy vamos a hacer transiciones mirad vamos a aprender a hacer algo parecido a esto podéis utilizarlo para vuestros vídeos para vuestras intros para vuestros canales de youtube para lo que vosotros queráis podéis darle la velocidad la duración de cada uno de los vídeos a vuestro antón vale nosotros vamos a hacer esto a ver si os gusta veis entrarían de una forma más dinámica en mi caso porque son vídeos que van a durar cinco segundos y entrarían una tras otra todas las escenas en este caso de intros que yo tengo veis como si quita que se da la mar del chulo venga vamos a empezar mirad lo primero que vamos a hacer vamos a arrancar como hacemos siempre desde cero y para ello creamos un nuevo proyecto venga y le vamos a generar una nueva composición en mi caso vamos a hacer distintos vídeos o distintas composiciones con una duración de cinco segundos pero yo voy a generar las de 10 para no quedarme justo y que siempre sobre un trozo y pueda moverme a lo largo de ellas se pretende es hacer muchas composiciones y luego al final en una maestra juntamos todas las que hemos hecho ya veréis qué sencillo es mirad voy a crear una composición que la vamos a llamar 1 de 1920 x 1080 30 fotogramas por segundo y una duración como os he dicho de 10 segundos aceptamos aquí lo primero que vamos a hacer es importar los vídeos en los cuales queréis hacer las transiciones yo lo que voy a hacer es lo siguiente me vengo a importar archivo y voy a coger pues unos vídeos unas intros que tengo yo por aquí vamos a vamos a coger anillos giratorios por ejemplo esa intros ater intro texto esta y esta tuvo 4 vamos a coger otra más y vamos a coger esta misma venga abrimos a ver dentro están todas esta de la esfera a ver y esta abrimos ya traemos los filtros con los que vamos a trabajar por donde empezamos mirad lo primero vamos a coger la que más rayos nos de por ejemplo vamos a coger esta y la vamos a bajar al panel de abajo esta ahí tenemos después lo que voy a hacer es crear crear e capas de formas de manera que sin seleccionar yo nada si tenéis esto seleccionado pincháis fuera sin seleccionar nada en este panel me vengo a la herramienta rectángulo y empiezo a hacer un rectángulo a partir de esta posición aproximadamente veis marco un rectángulo algo así por ejemplo algo ahí entonces me va a generar aquí una capa que se llama rectángulo si la abro directamente lo que hago es quitarle el trazo es que tiene un relleno y un trazo el en el trazo elimino el ojito de acuerdo bien esto es importante me sitúo en rectángulo 1 no genera otra capa independiente sino en la misma capa de forma 1 en rectángulo 1 me sitúo en ella y le digo comando d o control de si estáis trabajando con windows me supongo que sea control d en rectángulo 2 le duplicado debajo pero la capa hago un poco más pequeña la he hecho un poco a la izquierda y dejo una pequeña separación veis por ejemplo ahí estoy sigo en el rectángulo 2 y le digo comando d y duplico de nuevo la o más pequeña y me pongo por ejemplo abajo a continuación ahí quizás esta está vamos a verla ahí bien comando d y duplico rectángulo 3 la cierro un poquito y la sitúo por ejemplo ahora de forma escalonada hacia la derecha podéis ponerlas en la posición que vosotros queráis de acuerdo bien vuelvo a duplicar comando d cierro un poquillo ya llevo 5 voy a hacer dos más la separación la separación no tiene por qué ser totalmente precisa luego vais a ver por qué comando d 6 y la última comando d 7 y la cierro un poco más aquí tengo mi composición vale fijaros ahora marco capa de formas 1 y me voy a agregar y le digo desplazar trazados pincho abro la flecha de desplazar trazados y me sitúo en el fotograma 0 y le di marco el crómetro de nivel y ahora me voy al segundo 2.5 aproximado ahí 2.5 y le voy a poner aquí en nivel 300 ahí bien selecciono marco de formas y fijaros que queda algo que así vale vale que hacemos ahora me sitúo en capa de formas abro la flechita y me voy a transformar y en rotación todo ello lo voy a rotar un poquito fijaros esto lo pongo aquí ahí y lo voy a colocar una cosa tal que así bueno esto luego ya lo iremos nosotros colocando de acuerdo venga esa sería la inclinación por ejemplo adecuada y ya tengo esta capa de forma ha terminado que hago ahora me sitúa en capa de forma 1 y le digo comando de y la duplico y en esa copia que he hecho la voy a llamar en contorno contorno y simplemente lo que voy a hacer es ir abriendo las flechitas en el contenido y empiezo en rectángulo 1 quito el relleno y dejo el trazo y abriendo la flecha de trazo le voy a poner una anchura de 5 por ejemplo o vamos a poner 6 ahí la siguiente rectángulo 2 hago lo mismo quito el relleno marco el trazo y en trazo voy a poner 5 y así sucesivamente con todas las capas en trazo a este le voy a poner 4 la 5 la 4 la 4 perdón quito el relleno y en trazo le voy a poner 4 la 5 quito el relleno y en trazo la voy a poner 3 y así voy marcando todos los contornos yo lo tengo situado en el color negro pero podéis seleccionar el que queráis vosotros la 6 quito el relleno marco el trazo y el trazo le pongo estoy en la 2 y aquí lo mismo quito este marco el trazo y le pongo y ahí tengo bien y encierro más cosas voy a hacer que esto entre de la izquierda a derecha de tal manera que fijaros selecciono contorno y capa de forma 1 y pulso P y me aparecen las posiciones pincho el cronómetro en este keyframe las voy a colocar me las llevo aquí aproximadamente ahí y luego me voy al segundo 2.5 que es este 2.5 y las coloco en la posición que yo quiera que termine en el toque final por ejemplo aquí y me va a hacer esto de acuerdo bien que más hago ya tengo esto prácticamente terminado ahora voy a darle un poco de vidilla aquí que voy a hacer quiero que me transparente o mejor dicho que se me copie la intro que tengo en el fondo me la coloque dentro de los cuadros para hacer eso muy fácil fijaros me sitúo en anillos giratorios luego que es mi intro que traje al principio y que importe de las cintos que yo tenía en el ordenador y entonces lo que hago es conmutar definidores y en vez de ninguno le digo la primera mate alfa capa de formas 1 y ahí tengo y en vez de con color la quiero sin color o sea en blanco y negro busco aquí blanco y negro en los efectos ajustes establecidos podéis venir a hacerlo aquí también sin ningún problema le buscáis ahora mismo yo no sé dónde está entonces por eso lo buscas aquí y pincho dos veces me sitúo en anillos giratorios y pincho dos veces y ya lo tengo convertido en blanco y negro y ahora quiero poner el fondo y mi fondo para poner mi fondo lo que voy a hacer es meter otra intro totalmente distinta me vengo al proyecto y por ejemplo cojo pues esta intro redes sociales y la bajo aquí y tengo hay otra intro distinta ¿de acuerdo? bien ¿qué vamos a hacer ahora? mirad esto lo cerramos y lo cerramos y voy a coger estas tres las selecciono y las duplico comando D y las voy a colocar las voy a colocar arriba del todo ahí de tal manera que ahora lo que hago es lo siguiente sin quitar la selección las adelanto al segundo 2,5 ¿por qué 2,5? la mitad yo voy a utilizar cada composición la 1 5 segundos la 2 5 segundos entonces lo que hago es justo a la mitad al segundo 2,5 es aproximadamente ahí ahí tendría que fijaros en ese mismo punto lo que hace es entrarme de nuevo fijaros esto es lo que pretendo pretendo que las intros no estén sincronizadas pretendo que entre la intro que son los anillos giratorios y cuando se está cerrando el anillo entre de nuevo con un retardo el anillo girato y ya tendría casi casi completada mi composición 1 solamente tendría que venir a computar los definidores y voy a marcar aquí los desenfoques estos de movimiento y marco la general y fijaros apenas lo notamos porque no le hemos dado aquí esto mirad marco contorno 2 capa de forma contorno y capa de forma y le doy a q y me va a aparecer esto lo tiene que haber hecho antes todos los que de manera que fijaros a estos lo que hago es venir aquí al editor gráfico esto deberíamos haberlo hecho antes pero bueno no importa y lo colocamos que entre despacio al principio y rápido al final una cosa así y y en la siguiente exactamente igual marcamos todos sus keyframes voy a editor gráfico marco estos y le digo que entre despacio al principio y rápido al final y ahí tendríamos que entran con un desenfoque de movimiento esto porque tengo activado el desenfoque de movimiento de acuerdo ahí lo ves queda chulo eh bien pues esta composición podríamos decir que la tengo acabada ahí que hago ahora voy a duplicar la composición una me sitúo en el panel de proyectos y le digo comando y duplico y me genera una segunda cincho dos veces y trabajo sobre esta segunda donde tengo anillos giratorios sustituyó por la de redes entonces la marco mantengo la tecla AL pulsada y la suelto encima y queda sustituida veis aquí lo mismo selecciono anillos giratorios cojo las redes y listo encima y en esta última coloco una siguiente en este caso por ejemplo los puños de fuego o a ver una que sea un poco más distinta esta esfera que rompe cristales y ahí tendría esta esta vamos a poner esta la suelto aquí y ahí tengo que entra a ver el 1 luego vamos a terminar de desiconizarlo todo bien para dar de acuerdo aquí en el 2 lo mismo nos fijamos que no coincidan por ejemplo esta en try y esta ahí vamos a desincronizarlas un poquito por ejemplo esta así ahí bueno ya tenemos dos entonces es el momento de crear una maestra que hacemos mirar nueva composición le digo maestra y en vez de 10 segundos ahora vamos a utilizar como yo voy a utilizar 5 segundos por cada composición sumo los segundos o multiplico por el número de composiciones que tengo en este caso vamos a utilizar 6 por 5 30 y pongo aquí 30 segundos aceptamos y en esta maestra simplemente mira pincho el 1 y la bajo aquí pincho el 2 y la bajo aquí y ahora cada 5 segundos tengo un corte me sitúan en la 1 mira me sitúo en 4 aquí tengo 5 vamos a ser precisos en esto de acuerdo es justamente aquí lo que hago es control comando perdón shift d y pego un corte a ver estoy en la 2 ahí en el 1 comando shift d y quito la de arriba y dejo la de abajo 5 segundos esta 2 la desplazo vamos a hacerlo más rápido la desplazo justo a continuación veis y marco 5 segundos estoy en el segundo 5 al segundo 10 me sitúo en el segundo 10 exacto en el 10 ahí y corto la 2 comando shift d y eliminó la de arriba y así voy generando todas mis composiciones que os parece 6 van entrando todas las composiciones venga vamos a hacer aquí otra estamos en la 2 pues la última la duplicamos comando y duplicamos y ponemos una tercera pincho dos veces y entro en la tercera y fijaros lo que hacía antes aquí intro cortadas verticales son dos son dos aparecen en la tercera en la de abajo en la que es una es solamente una vamos a ver es cortadas vertical cortadas vertical se situó en la última la pongo al al y estas dos nuevas composiciones por ejemplo e intros ater el sater voy a ponerla en esta marco este intro y en esta veis la jugada cuál es mirad entra este este y a continuación entra la otra vale vale y ya tenemos la 3 pues lo mismo me voy a la maestra y la bajo abajo ahí la desplazo a continuación de este justo donde acabo vale lo veis y como estoy en el segundo 10 en el segundo 15 aproximadamente va a ser esto 15 le doy un corte ahí tomando shift de corto y elimino la que he generado arriba y ahí tengo bueno va mirad vamos a reproducir este cachito de manera que fijaros lo que tengo tengo entra el blanco y negro de una de un intro entra el blanco y negro del semismo intro pero de sincronizado y a continuación esto lo tengo mal esto lo tengo mal esto está mal ajusta a continuación de este de estos dos intros de que venir el del blanco y el del color de manera que a ver que estoy haciendo mal dentro dentro en el 2 anillos giratorios aquí va el anillo giratorio aquí es donde va el anillo giratorio estábamos haciendo esto mal estábamos haciendo esto mal a ver anillos giratorios va aquí dentro de la esfera de acuerdo de acuerdo en la 3 los anillos giratorios en la 3 las intros cortadas en vertical va eso está bien a ver yo creo que ya lo tenemos vamos a ver esto ahí justo vale sería así bueno ahora hay un problema mirad cuando entran las composiciones en blanco y negro que vienen de sincronizadas a continuación entraría la la de que entra en color de fondo pero tiene que quedar con el último fotograma que tenemos marcado aquí para conseguir eso es un poco lío pero bueno a ver si lo puedo explicar venimos al 2 justamente aquí seleccionamos el fotograma tal y como tenemos al finalizar el 1 por ejemplo ahí finalizamos el 1 lo veis pues en el 2 tenemos que colocar esa posición la forma correcta de colocarlo esto nos lleva un poco de tiempo se opongo que hay una manera midiendo el tiempo ahí tendríamos de manera que fijaros me voy a la maestra y justamente aquí esto está mal justamente aquí tendría que estar con ese fotograma de manera que volvemos a ver aquí 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 1, 2 1, 2 1, 2 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 bueno ahí vale entonces tenemos que hacer coincidir justamente el cambio es que veis a continuación este fijaros justamente en esta posición aquí tendría que poner la 2 la 2 y la 3 vean que coincidieron estos 2 veis la jugada cual es tenemos que hacer coincidir veis este fotograma sería el mismo que este aquí se ha visto bien de manera que cuando acabo aquí fijaros me entra el color veis me acaba el blanco y negro ahí y de repente un tal color pero con el mismo movimiento veis cuál es la jugada pues así iríamos generando todos los todas las composiciones de que durarían mis cinco segundos y las iría metiendo en la maestra vamos a reproducir y vemos qué tal quedan y y y y y y y y y bueno vamos a quitarse y ahí tendríamos vamos a generar la última y con esto acabamos mira para terminar de recordar lo que hacemos es venimos a la 3 duplicamos comando d ya tenemos el 4 pinchamos dos veces y entramos dentro del 4 nos fijamos en la 3 que teníamos que las intros en blanco y negro son esta capa y esta capa de aquí la vez mira está una y está la otra estas son las cintos en blanco y negro bueno pues cuando terminan de irse las de blanco y negro de fondo aparece la continuación de la capa de arriba sería de esta en color y vamos a situarla aquí abajo cuál es esa pues ponemos el intro sáter mirad venimos a mi intro sáter seleccionó la de abajo y colocó aquí pulso o dejo pulsada la tecla alt y suelto y me sustituye y arriba colocó la siguiente composición que quiero que me aparezca pero en este caso en blanco y negro y sería por ejemplo la de esfera rompe cristal creo que está ahí y está ahí acordaros de pulsar la tecla alt y suelto veis que tendría esta esta y es perfecto y con un retardo veis entraría la bola romper el cristal canal y ahora aparecía la bola y romper y el cristal pero en este caso como es cinco segundos me llegaría a romper perfecto venimos a maestra cogemos la cuatro que hagamos de crear y la bajamos abajo la llevamos al finalizar la tercera y digamos justamente hay y va a durar cinco segundos como estoy en el segundo 15 va a durar hasta el 20 lo que hago es me sitúo en el 20 sería esta y le digo comando sif de y corto la capa y está de arriba la elimina y ahí tengo vamos a ver si está sincronizado mira en esta entra es entra esto y mirad que ésta está prácticamente sincronizada veis donde acaba en el blanco y negro entra el color si no estaría sincronizada pues simplemente me voy me coloco aquí y en la capa 4 está de abajo la movería fijándome en la 3 y en la 4 veis no están del todo esta está un poco más hacia allá mirad en blanco y negro aquí se ve más cara entonces lo que haría sería esta y ya justamente sincronizada veis que fácil ha sido está tendría en blanco y negro aquí y me sitúan a 4 y así de sencillo no sincronizó tendría que pasa del blanco de blanco y negro al color en un sin notarse el cambio que es de lo que se trata ya tendríamos 20 segunditos venga vamos a reproducir a ver si os gusta y con esto acabamos tengo aquí en este no 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 y ahí tenemos aquí hemos repetido el proyecto aquí tendríamos que haber empezado con otro distinto por ejemplo vamos a traer otro proyecto importamos archivo importar archivo y vamos a traer otro cualquiera intro pulver animal y en el 1 justamente aquí le metemos aquí vamos a poner empezaría así nuestro proyecto me gustaría aquí veis que esto lo podéis avanzar o poner donde más os guste vale así queda bonito solamente hay y ahí entraría así sería mirad puzzle entra nuevo proyecto en blanco y negro con un retardo veis y justamente aquí donde termina el blanco y negro entra el color con la misma posición entraría esta entraría esa y otra vez esa esa y seguiría ahí esa esa y a continuación entraría y así sucesivamente con todos veis que que dinámico y que chulo venga vamos a reproducir este vamos a poner el el sonido está muy chulo bueno ahí tenemos y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues esto es lo que os quería enseñar hoy. Espero que hoy os haya entretenido el tutorial. Y nada, un saludo a todos, un abrazo y nos vemos en un próximo tutorial. Y suscribiros.